Durante este fin de semana se llevará a cabo el segundo encuentro agroturístico y ambiental, Expo Páramo 2024. Las actividades se desarrollan del 23 al 25 de febrero, en la localidad de Los Ángeles de Páramo, en Pérez Celedón. Ya estamos en los preparativos para vivir un fin de semana diferente, un fin de semana donde usted tiene la oportunidad de visitar la Expo Páramo PZ de 2024, acá en Los Ángeles de Páramo, en Pérez Celedón. Recuerden, este fin de semana del 23 al 25, les esperamos. Ya estamos en los preparativos, usted puede seguirnos en las redes sociales de la Cámara de Bioturismo de Páramo. Les esperamos. Inician este viernes 23 de febrero a la 1 de la tarde con la apertura de los diferentes estandes de exposición. Habrá un torneo de fútbol 5, el acto inaugural será a las 5 de la tarde y posteriormente el veinado distrital, y se cierra con un concurso de karaoke. El sábado 24 de febrero inicia muy temprano a las 6 de la mañana con un tour de senderismo por el Cerro Lira, que tiene un recorrido de 17 kilómetros. A las 8 de la mañana será la apertura de campo de exposición. A las 9 de la mañana una actividad ambiental con los niños para el disfrute de ellos. A las 10 de la mañana demostración de vehículo especial de los bomberos para incendios forestales. Posteriormente a las 2 de la tarde actividades de torneo de fútbol, a las 4 de la tarde show de variedades, y a las 7 de la noche habrá baile. La invitación especial tendremos campo de exposición, conciertos, misa solemne, tendremos baile también para los que les gusta bailar. La idea es que usted de páramo y no de páramo pueda exponer sus productos, pueda venir a esta linda comunidad y hacer partícipe de la gran fiesta que vamos a tener. Mientras que el domingo 25 de febrero, a las 8 de la mañana será una procesión de carrozas con los patronos de distintas comunidades desde Santo Tomás. A las 10 de la mañana habrá una santa misa ofrecida por la producción y el desarrollo de las comunidades y sus familias, la cual se tendrá la participación del Ministerio de California. A las 1 de la tarde será un bloque folclórico con diferentes participaciones. A las 2 de la tarde, Gran Bingo con premios diferentes para toda la población y se cierra con un concierto a partir de las 4 de la tarde. La invitación especial, mis amigos, a este santuario en Los Ángeles de Páramo. Vamos a estar de fiesta este fin de semana desde el 23 al 25, llevando a cabo lo que es la Expo Páramo 2024 en esta linda comunidad, Los Ángeles de Páramo, por supuesto, donde usted ha venido muchas veces a visitar nuestra patrona, la Reina de Los Ángeles. Esta vez esperamos, pero en este caso, a apoyar los emprendimientos, a apoyar las comunidades de los distritos Páramo, Río Nuevo y Rivas. Así que este fin de semana del 23 al 25 de febrero será el segundo encuentro agroturístico y ambiental Expo Páramo 2024.